Una mujer trabaja de cuidar a una anciana que hace dos años no se levanta de su cama No puede caminar, no puede hacer nada por su cuenta Se quedó dormida con su teléfono grabando Y este registró lo siguiente Bienvenido a señores, ¿cómo están? Es advierto que se vayan preparando porque este caso da mucho miedo Y viene muy bien porque estamos en el mes del terror por Halloween Por eso mismo te recomiendo que vayas a ver el video anterior Hice un video para la sección terror con Kasten Por si no lo viste te lo dejo en la descripción Ya mismo comenzamos con este caso bien aterrador Solamente les pido si dan like al video y lo comparten así seguimos creciendo Y no olviden suscribirse al canal y activar la manita que tenemos la meta de llegar a los 6 millones de suscriptores Antes de que termine el año Comenzamos Una mujer llamada Débora trabaja cuidando a una anciana que no puede moverse hace dos años de su cama Ella se encarga de bañarla, alimentarla, darle su medicación Absolutamente todo porque esta señora no puede hacer nada Todo era normal en el día a día y los cuidados de esta señora Hasta que un día Débora se quedó dormida con su teléfono grabando Y quedó impactada con lo que quedó registrado en la grabación Hola, hola, hola. No, 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 no. Es una locura esto que le pasó. Yo les avisé, esto sí que da miedo. ¿Cómo es que una señora que no puede ni moverse de su cama de la nada está caminando así sola por la casa? Y esto solamente es el comienzo de una situación que es digna de película de terror. En los días siguientes, Débora empezó a grabar el comportamiento extraño de esta señora. Empezó a caminar, a moverse por la casa haciendo sonidos extraños y llamando a Débora por el nombre Debra. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Débora a este punto no sabe qué hacer. ¿Será que la anciana está poseída por algo? ¿Algún demonio? Débora a este punto no sabe qué hacer. Débora a este punto no sabe qué hacer. Está muy nerviosa por esta situación que está viviendo con su trabajo y no puede dejarlo, lo necesita. Ok, so... You're going to have to excuse me. I've been sick because once you send your kids to school, they get sick and then you get sick and then, yeah. So, I'm getting over it. So, I'm getting over it. It's going away. Any hoot. I legitimately feel like I'm being possessed. Possessed. Just... Something's haunting me. Something's haunting me. Legit. Like, I don't... I don't know. No. 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 ¡Sara! No sé qué es lo que opinan ustedes Pero esta grabación en particular Me dio más miedo que muchas escenas de películas de terror Ponete en el lugar de Débora que está viviendo esto Comenta, ¿cómo te sentirías vos? ¿Qué harías en su lugar? Si este es tu único trabajo, ¿lo dejarías? Quiero que sepas que estas grabaciones continúan Débora sigue grabando Así que comenten mucho parte 2 Y den apoyo al video compartiendo y dando like Si quieren que siga investigando este caso Hace rato que un caso no me daba tanto miedo Que ya ver las grabaciones así Me hace sentir incómodo, me pone la piel de gallina Así que está para seguirlo En serio te agradezco un montón No sabes cómo ayuda que me des like al video o compartas Vas a ser un amigo o un familiar a alguien Y suscríbanse así llegamos a la meta Hasta acá dejamos el video por hoy Nos vemos en la próxima Cuídense Yo soy Castel Pie Y gracias por ver el video Y gracias por ver el video Y gracias por ver el video ¡Gracias!